El ministro César Cocarico informó que se firmaron protocolos para la exportación de cuatro productos, que son café, quinoa, castaña y sésamo. De igual manera informó que en el mes de agosto unos técnicos de China estarán en Bolivia para verificar la producción de la carne bovina. Se ha firmado en primer lugar este protocolo. Este protocolo entre el Ministerio de Salud Rural y Tiedas con la entidad sanitaria de China con el objetivo de exportar quinoa. De la misma forma se ha firmado este otro protocolo por el que se autoriza la exportación de café. Se ha autorizado la exportación de castaña y de sésamo. Son cuatro productos para los que se ha abierto el mercado gigante de China para productos bolivianos. Ahora hay que trabajar en los vínculos entre empresarios bolivianos y empresarios chinos de tal forma que se pueda operativizar estas exportaciones. Nos han confirmado que en este mes de agosto de este año, en el mes de agosto de este año, van a estar técnicos de la entidad sanitaria de China y del Ministerio de Agricultura de China para verificar nuestra trazabilidad de producción en materia de carne bovina. Estamos seguros que hasta fin de año podremos lograr la exportación de carne bovina a China. Gracias. 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 Gracias.